que onda timis bienvenidos a the foreger y el día de hoy vamos a continuar jugando nuestra aventura tenía rato no meterme en el juego pero tenemos que continuar ya teníamos pendiente el terminar el juego ahora siempre me he quedado pensando que la galaxia de esqueleto es donde no hemos terminado y estamos revisar porque lo que fuerza 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 no pueden atravesar y yo con mis dientes podría sea estoy pensando algo como lo puedo caer de grandes actitudes y vivir pero se me tiene agua muero y a light vivo sin respirar con muerto con que ahora estos tres siento que están mal porque porque el agua es así lo tengo bien obvio es así como que es si no es si no puedo fallarle pero los demás están un poquito diferentes ahora que se me ocurre para cosas que la fuerza no puede entrar pero a un objeto con dientes si puede una llave o sea así con esta funciona vamos a estar cansado vamos a comer la comida yo tengo que pasar acá está ok y yo tengo la llave si yo tengo la llave una llave perfecto caigo de grandes altitudes y puedo sobrevivir pero me entro del agua y muero qué tal no déjenme aquí porque ya me estoy tratando de tener que estar paseando por todos lados al azar pero está aquí también es algo molesto no mucho pero es algo molesto para que haga algo yo qué tal podría ser una hoja de papel dónde está aquí está no me papel gracias vamos a ver si podría ser algo que hay de cuadro por aquí botas vamos a las botas que necesito para los guantes, electrónicos, fibridírio y de aquí en el demonio necesito demonio y electrónicos vamos a ver dónde tengo el papel ya no sé que para un lugar ajá si no está acá acá está agarrar uno por favor gracias vamos a ver si con eso es suficiente y ah no faltaría uno todavía papel y por último vivo sin respirar frío como la muerte nunca sediento siempre bebiendo río sin respirar fuerte no 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 el amuleto el demonio necesito electrónicos y cuernos electrónicos 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 plástico y acero real ok dame más plástico todo el plástico que pueda darme acero real es que hay que estar aquí van a ser 50 acero real nomás por mientras listo y qué más vivo en el agua siempre sediento nunca bebiendo ajá 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 a ver espérame si no me está partí si hubiera de vidrio ok me está partí si hubiera de vidrio necesito robert ok me ha metido el robert ahora peces donde están los peces en mi si alza vamos a dame uno gracias vamos a ver si hey excelente es que la storm uuuu guardare y un espíritu al poco eh más cosas para mí perfecto excelente ok vamos a continuar estancando más cosas aquí ya se ha hecho este ah faltaba este otro de adoro uff mis tres cuernos dame los cuernos dame los cuernos dame los cuernos todos los cuernos dame la velocidad necesito cuernos y comer Pero aquí también Este todavía falta por regirlo Sí Ok La galaxia del fuego Así ya quedó eso Pero si más Según yo recuerdo, siempre los de las esquinas son los últimos En que tienes que hacer Porque si no, quedas todo mal Aquí ya Ahí son todos Pero falta todavía este Hay que llevarnos Hacia la esquina Ah, aquí falta este también Y esto es así Y ya estoy batallando otra vez De este lado ya no queda nada Ok De este lado ya no queda nada Ya quedó eso Ahí ya quedaron esos Si no, no queda ese Perfecto Perfecto Ah, ¿qué está diciendo? No Ah, a ver Necesito Que esos tres queden libres Queden Abajo Y este arriba Y luego cuando baje este No, pero esto no puedo hacerlo No, pero esto no puedo hacerlo Porque Otra vez que hice lo mismo Tengo aquí Oh, que una fregada Ah, que una fregada Ah, que una fregada Ah, que una fregada Ah, que una fregada No, no puedo hacerlo Ah, que una fregada Ah, que una fregada No, puede ser Lo metes tú 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 Nooo ¿Qué está pasando? ¿Ahora por qué no me sale? Nunca había batallado tanto con este tipo de cosas Hasta ahorita No, no, no No, no No, no 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 Ya están todos acá arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Nooooo Ya me estoy estresando, ya se me acaban las ideas Es como que ya la pegada Ajá, y luego por ejemplo aquí No, no puede ser Se me va a ir el tiempo en ese Mendigo pozo, pedorro Bueno, por mientras vamos a comprar tierra Estresas, necesito Uh, uh, perfecto ¿Saben qué es eso? Ah, perfecto, ok Ah, sí Uh, dinero Sí Un corazón por dinero Ahora, necesito mis orbes Dame todo Todos los corazones que pueda Porque vamos a ser millonarios Bueno, vamos a sacar todo lo posible Ah, máximo 10 corazones, ok Ah Pociones Enemigos No, opciones, opciones Ah Daño Daño Más uno Uh, tres niveles más Gracias Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y luego Necesito 3 niveles 3 corazones más Voy a quedar con la vida máxima Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok Así es Y podemos hacerlo dos veces más Ok Ah Un disculpe por todo el ruidazo que se puso de lana Pero se vino todo el fuego Ja Todo con madre Ok Ok Ya con todas las pociones Probablemente puedo terminar ahí El 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 pozo Mmm Ahí quedan 4 Destros Y demonios Ok Y Esa es más que era la última Ya para quedarnos así con los 10 corazones máximos Ok Perfecto Ahora Vamos a ver Que puedo dejar Tengo toda la barra llena ya Ah De construcción Tengo algo 5 chips No, así no lo voy a usar Arqueología No me falta ni nada Alquimia Excelente Uh, sí, perfecto Vale, falta verde Y Y No sé que seas tú De hecho No sé que se haga la demás Ah Otra parte Uh, excelente Un cofre más Un Espiritor De aquí Necesito ladrillo Acero Piel Vidrio Plástico Fibra Ok Un cofre Uh, esta canción está con Madre Lamo Ah Y Sí, con el oro vamos a incrementar la energía Ah Sí, con el oro vamos a incrementar la energía Scross Uh, sí más recursos Todo lo que sea más recursos Que venga a mí Scross Vamos a ganar ¿Qué es esto? Uh, Shrines Perfecto ¿Y tú qué eres? Mamalón, calderos y meses de descripción Trabajan el 50 más, perfecto Y bueno, ya no va a faltar esta esquina Para tener todo visible Aquí falta algo, pero vean Ahí vamos, ahí vamos Ok ¿Tengo algo más para construir que no había construido? No Te quito Ah, no, vi algo, ¿qué? ¿Brasero? ¿Ya sé para qué sirve? ¿Más de luz o qué? Ah, sí, es un bracero Pues, luz nada Mágico Ah, creo que se los tengo acá arriba Según yo ya había creado varios Ah, ya está pasando Ah, todavía están recargando Ok, ok Está bien, está bien, está bien No pasa nada Ok, vamos a seguir comprando tierra ¿Dónde faltará? De acá ya tengo todo el nivel de nieve Ya no sé Son de ser al menos dos niveles hacia arriba No, todavía falta Ok Ah, 7000, 21, 14, 10, 7000 16, 7000 Uh, ¿tú quién eres? ¿Eres un soldado? Ah, retame a mí, ya mis hermanos Hado una pelea Ok Si ganas, te daré un tesoro muy raro Dame, tráeme 10 huesos para destruirte Ok, no me laje, no pongo la espada Así que inicia Ok Reparte a ser destruidor No creo Falta un huella, ¿acás estás? Ja, ja, ja Y un espíritu ahora Ah, huevo Era obvio que iba a ser eso Ah, aquí hay algo oculto ¿Qué será? Dame... ¿Cuánto se reconoce? Voy a traer, ¿verdad? Ah, falta plástico Uno de plástico Que morero Y... Dejenme Porque creo que ya se acabó el petróleo Sí Ah... Uy, tengo un poquito botellón Bueno, dame el petróleo Como quieras Y necesito Madres Así no me queda vidrio Entonces hay que traer vidrio también Y ya no me queda arena Entonces tengo que traer arena también Uh Nunca pensé que fuera a pasar Ok, ok Ok, ok Está tronando tanto Así Bien raro Ah, pues que se me olvidó Que ya sea el clima Ok Ok Nobelisco de minería Perfecto Vamos a ver si puedo comprar algo aquí abajo También de una vez Comprar tierra 31, 42, 24, 18, 32 8,000 Ah, se ve que hay acá Uh Aquí vamos a construir nuestros puentes Un, dos Un, dos Listo Como se escucha mucho el sonido de la... De la minería, ¿no? Así me raro, me ajusta más De aquí Otro puente Por favor Otro puente Oh, hasta con madre No, ya es como que No batallas tanto ya al final Pero se vuelve tan caótico Ok, campanas Ajá Izquierda Abajo Medio A ver Tengo un trono Sueno diferente Ok, ese es arriba Espíritu Espíritu Vamos a hacerlas en las dos Una en energía Y vamos a ver si me dan también algo Ah, ya toda la energía que puedo sacar Ah, ya toda la energía que puedo sacar Espíritu 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 El nivel Rápidamente Y vamos a ver que podemos gastar Sobre todo para despegar toda la área que está acá arriba Ahm De hecho, ¿cuánto dinero no tengo? Tengo 80 mil Vamos a ver Este scroll Según yo Sirve para Que toda la minería Sea más rápida Ah, pero ya sacó el tiempo Déjame nada más activo rápidamente Acá ¿Dónde tengo la idea de la minería? Ah, pero no hay nada Mi paper Ah Bueno, bueno Déjenme Dejo haciendo nada más la arena Preparando la arena En vidrio Y listo, Timis Bueno Es todo el tiempo que tenemos por hoy Espero que os haya gustado el capítulo Vamos a seguir avanzando Con Forager Ya la había olvidado, pobrecito Pero Se olvida que es muy divertido Muy entretenido Estar haciendo todo ese más madre Ah Bueno Timis Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Chau Chau